¿Cuánto dura un amanecer? ¿Dónde van las estrellas por las mañanas? No dejan rastro, solo la hierba y el olor de la vieja madera mojada. A menudo se cruzan nuestras vidas sin prestar atención a las pequeñas cosas. Sin disfrutar apenas de los grandes momentos, corriendo detrás de no sabemos qué, esperando que base algo que lo cambie todo. De repente, un día, algo se enciende dentro, salta una chispa que prende una llama y una mano te ayuda a levantarte de nuevo para recorrer junto a ti el resto del camino. Y a partir de entonces, algo te dice que nunca más estarás solo. Que por muy hondo que sea el valle y aunque el bosque sea oscuro, una flor ha nacido, la luna te alumbra y una canción te muestra el sendero. En tu mochila, los recuerdos, las verdades, los errores, tus compañeros que saciarán tu sed, te ofrecerán su aliento, sin miedos y sin rencores, y todo a cambio de nada. Y tal vez, y solo si tú quieres, al atardecer, nuestros caminos volverán a encontrarse para afrontar nuevos retos, para estar de nuevo en lo más alto, bajo las estrellas, como el primer día. ¡Gracias!